Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubárame. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo aarde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubárame. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo aarde, a escondidas. A escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Y el de ángeles, fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado. Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, no tengo tu amor. No tengo tu pasión hasta quitarme la razón. ¡Mujer, mujer. Por ti puedo enloquecer! Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Tú Yo te quería Yo te quería Solo tú Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Un adiós sin razones Es unos años Sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Con el color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiebre Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar o si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, si no soy quien tú te mereces. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 que tu cariño no sea fuga, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, jamás. Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas, mi edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Pero se hace dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara, el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tú equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos ese dulce sufrimiento, que me hace tu enemigo. Celos ese dulce de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame, abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu álbum y cúbreme con su pie. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, 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 cont Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 cont Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus gentes. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de tu campo y tus raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de tu campo y tus raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Menina Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel, cada línea, cada arruga, allí sombra y blancura. El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies, fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Y yo quiero decir, si puedo pedir, si puedo pedir, Y yo veo, su amargura, ahora quema. Y yo he cambiado y no sé, porque he empezado. Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y que más puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mí Yo quiero ver, yo quiero ver mí Quiero saber, quiero saber señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber señor Quiero saber, quiero saber señor Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dime que no es inútil tu deseo Y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo Pero no el por qué Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera Mírame por favor Mírame mi muerte Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Menaré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un huento te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estar en paz Porque el agua apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Hey mujer, tu perfume Que es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido Para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con hambre Hay gente con sed No importan más Que a su frente Y sus pies Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar No intentes decirme Nuevos y perdidos Estaré Pelaré tu sueño Yo calmaré tu fiebre Con un cuento te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estar en paz Porque el agua apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien Por más que intentes huir, y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés, y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada, mi guía, y buscarás la de él. Jamás, jamás, me cansaré, de amanecer, pensando en ti, y esperando oír, estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, entre lágrimas y risas, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada, mi guía, y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. No podrás callar, no podrás callar, no podrás evitar, que tu corazón, hable por aquí, y me tendrás allí. Donde estés, donde estés, y con quien estés, donde estés, y con quien estés. Donde estés, y con quien estés, y con quien estés, y con quien estés. El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo, todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias, siempre Me duele más dejarte a ti Que dejarte a ti Me duele más tu adiós Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así ¿Por qué me has libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester El amor de mi vida Sigue siendo tú 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 Soy mendigo de sus besos, soy su amigo, no quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Y ya no puedo más, vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor. Y ya no puedo más, vivir así es morir de amor. Con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y a tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? Y a tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobrehumano, yo te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas Cada noche rezo una oración y le pido al cielo Que seas siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Que en tu alma hay lugar para mucha gente Y guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz No importa si no es el mejor Mientras tú me sigas necesitando Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tanto como yo Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Looking back on time together It's not that long away It'll be yesterday Before we turn away So come along and take my hand And hold on tight And make a try So we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder to shoulder Picture me and you Having made it through Our separate lives together If I need me to do We can do what it is too If I'm and I We'll find tomorrow So come along and take my hand And hold on tight But make it right So we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder The years ahead You'll find us Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder And we'll grow older Shoulder to shoulder And we'll grow older Shoulder to shoulder And we'll grow older Shoulder Shoulder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor mío Arriba, ten en el saxo Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Como cada noche duerme La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y por ella hablo cara a cara Me gusta pensar en lo tal Quizá me estés oyendo Cada noche duermes Se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en sueños La 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 ¡Gracias! Sé que no basta con llorar, con ponerte de los días, y pedirte perdón, y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir, los días y las noches, pero sé que me quieres, como yo te quiero a ti. ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Señor, es porque me adiós. Es porque le tengo al partido, y yo por estar contigo siempre, y aunque mueve sobre el amado, estoy... ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que la distancia hace olvidar, y que te duele tanto a ti como a mí, y el dolor me hace perder la razón. Empezamos... Y no me importa en verte perdón, y mi amor, si yo... Es contigo yo Si no es Porque te guardo a ti Yo soy contigo Soy el amor Y yo estoy Enamorado como nunca Y yo estoy Solo palabras no sabían mentir y no me importó yo me sentía feliz estando a tu lado siguiéndote cerca, muy cerca de mí yo soy así aquellos besos vacíos y calor fueron regalos de tu pala su amor y no me importó yo me sentía feliz estando a tu lado siguiéndote cerca, muy cerca de mí yo soy así ¿qué pasará si nuestra vida no cambia? todo será igual que una estrella sin luz por eso yo canto a la lluvia a la vara a la fuego al sol sigo esperando que me des tu amor yo sigo esperando para ser feliz lo que me importa es que estés siempre a mi lado muy cerca yo soy así ¿qué pasará si el mundo no ha de cambiar? por eso yo canto a la lluvia a la vara a la fuego o no ha de cambiar sigo esperando que me des tu amor yo sigo esperando para ser feliz lo que me importa es que estés siempre a mi lado muy cerca yo soy así la ra 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 Si puedo pedir que apartes de mí este calidiano deseo Su amargura ahora quema Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece Que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres seguir Deja que me odie y te reclamen en su Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por qué de ser mejor Que lo que tú Dime si mi vida da la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de ti Dime que no es inútil que no sé hoy moriré Me enseñaste el cuándo, el cuándo, pero luego el porqué Yo moriré, yo moriré todo, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame por favor ¡Viva mi滑ame por favor! ¡Gracias! 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 En tu vida, en tu vida, en el barco que no veías. Presa salvante, agua de malas piadas, río gigante. Te vas a seguir, siempre te amaré Y como tengo fiel yo te seguiré Quizás alguien comprenderá que te amo Vivo y muere solamente por ti ¡Gracias! 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 Re велには y lo digo siempre que hay entre nosotros ustedes, señor si no se lo llevará nunca ningún viento Sí muchach volunteers ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Cresa! ¡Cresa! ¡Salvaje! ¡Cresa! Gracias. Me abrazo fuerte a la almohada, me enfriago de su perfume, que huele a nuestras noches de amor. Soy callada, perdonas con ternura, todas mis procuras, y aunque sé que nada ignorarás, y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Voy a pesar de todo, voy a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Música Música Y a pesar de todo, y a pesar de todo te sigo conmigo Música Por tu santillaz, por tu timidez, por tu alco blanca Música Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Música Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Música 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 Música